que queda en el escenario para bailar es Ana Layevska y Juan Muñiz Adrián Uribe, Betsy, a esperar allá concéntrense concéntrense y yo mientras les muestro el video del esfuerzo de esta pareja, adelante lo más difícil fue aprender a numerar los pasos, hacerlo con cuentos ha sido como un remolino esa es mi impresión de esta semana al principio se me hacía un poquito difícil cargar a Ana porque era en movimiento tenía que ser algo rápido y tener que cargarla y se me hacía a veces un poquito pesadita o se me resbalaba eres más fuerte que yo pero eso quiero ver, si me entiendes me siento nerviosa me siento nerviosa mi querido Juanito Ana Layevska concéntrense, se acaba el tiempo y espero tu señal a tu señal Juanito los sueños se pueden realizar y se realizan en Bailando por un Sueño se acabó el tiempo Juan música maestro a quien van a engañar ahora tus brazos a quien van a mentirle ahora tus labios a quien vas a decirle ahora te amo y luego en el silencio me darás tu cuerpo detendrás el tiempo sobre la almohada pasarán mil horas en tu mirada solo existirá la vida amándote ahora en quien y ahora en quien y quien te estimula por él será y quien te contarán sus miedos a quien le dejarás dormir sin tu espalda y luego en el silencio te dirás te quiero detendrás al viento sobre tu cara perdona su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida amándote ahora en quien ahora en quien ahora quien si no soy yo me miro yo en el espejo y me siento estúpido y lógico y luego te imagino toda regalando todo en tu piel tus besos tu sonrisa te darás el alma en un beso en un beso y en mi alma está el beso que puedo ser ahora quien si no soy yo me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido y lógico y luego te imagino toda regalando el olor en tu piel tus besos tu sonrisa te darás el alma en un beso en un beso todo el alma en mi alma hasta el beso que pudo ser Juan Muñiz Ana Lajerska aquí por favor a la señal agradeciendo agradeciendo a los jueces empezamos con la crítica venga Emma te levanté el castigo gracias gracias bien pero me hubiese gustado que hubiesen bailado más que hubiesen llevado más las cosas con ritmo con más danza con más baile con más disfrute Robertito muy buena comunicación entre los dos se entendió lo que querías decir pero al principio se tropeciaron los pies que más puedo decirte hasta ahí hasta ahí hasta ahí con eso porque quedan otras opiniones a ver Félix Reco Ana Juan este me tienen que inspirar no me inspiraste ni los dos ninguno de los dos perdón perdón quiero inspiración iba bien pero muy straight la verdad duele pero bueno a ver hay que apechugar principesa empezaron terminaron a tiempo muy cuadrados pero faltó baile en medio faltó más pero hay mensaje ese es mi mensaje ok estuvo fuerte pero bueno vienen las calificaciones puede haber una gran sorpresa porque los vi más duros ahorita con esta pareja que con las anteriores puede haber sorpresas en la calificación viene primero Roberto siete siete va bien va bien va bien Edith siete no vamos tan mal Félix seis ah caray hasta el momento hasta el momento la calificación más baja que un juez le ha dado a una pareja no pueden decir fuera porque se nos va y como me traigo otro juez a ver Ema tu voto es secreto atrás este número de Ema este número de Ema lo sabremos al final puede que crezcan puede que se hundan más a camerinos adiós mi rubia preciosa Juanito adiós bueno